Conozco un empleado que fue muerto de pena Enamorado de la sirena El cine de mi barrio ya le mostró la escena Quería tu alma y no vi tus venas Y en este torre lleno donde nada importa Me sentí aliado y te perdí Pero si vi un soco y hasta comí la arena Quise quedarme pero me fui Filosofía barata y zapatos de Roma Esta mentira te hace feliz Quise quedarme cuando morí de pena Quise quedarme pero me fui Y él no ha terminado Y él no ha terminado Estoy descalzo y te espero a ti El ómnibus se ha ido El amor se ha vencido Quise quedarme pero me fui Quise quedarme pero me fui Que llegue Sol现o Que llegue Que llegue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.